Hola a todos, hoy estamos aquí para recordar un poco en la época del descubrimiento del Higgs y cómo la vivimos nosotros desde el laboratorio del plenaje de París. Yo soy Joani Manjarres y aquí tengo a mi colega y marido. Está Camila en Londres y tenemos a José que está en el laboratorio del plenaje de París donde la mayoría de estas historias pasaron. Entonces bueno vamos a a conversar. Camila, ¿qué recuerdas tú particularmente emocionante de esa época del descubrimiento? Fue una época de muchas cosas pasando muy rápidamente, compartiendo con mis colegas y todo, recordaba que hay muchas cosas que se me han olvidado, debe ser la falta de sueño en esos días. Una de las cosas que me acuerdo muy bien es un sábado, esto estaba sucediendo, que teníamos que hacer los análisis muchas veces, cada vez venían datos nuevos y habían pequeños cambios que se hacían y teníamos que rehacer análisis una y otra vez y otra vez y otra vez. Yo era estudiante de doctorado de segundo año y yo estaba encargada en la parte de modelar la señal del Higgs para hacer las pruebas de hipótesis que se hacían en ese momento. Y entonces ese modelado de la señal tenía que hacerse muchas veces, cada vez que había un nuevo procesamiento de los datos, nueva forma de procesar en los Montecarlos, etcétera. Entonces yo recuerdo estar con mucho trabajo que estábamos todos y ir a hacer ejercicio en un parque, pero al mismo tiempo estar con mi teléfono conectado a un servidor viendo lo que se hacía en ese momento. Si los jobs o los trabajos, el código que había mandado a hacer estos modelos la señal, habían corrido bien o habían fallado y entonces estar como viviendo, vivir la vida del día a diario con la vida del descubrimiento que era una cosa importantísima que estaba sucediendo en ese momento. Entonces ese, graciosamente ese es uno de los recuerdos más claros que tengo de esos días, además de bueno, del día del anuncio y etcétera. Y para José, porque José en ese momento era el director de tesis de Camila que estaba dirigiendo ese trabajo, ¿cierto? Sí, exactamente. Aunque debo decir que yo llegué a Atlas poco antes, es decir, yo prácticamente descubrí el experimento Atlas junto con Camila. Entonces, formalmente yo era la persona que debía enseñarle a Camila qué es lo que hay que hacer, pero en la práctica lo estábamos descubriendo todo en paralelo juntos. Entonces, para el descubrimiento, en la época de la búsqueda, seamos precisos, nuestra contribución así más visible fue que Camila y yo construimos juntos una manera un poco diferente de modelizar la futura señal del bosón de Higgs cuando se desintegra en dos fotones. Entonces, Camila lo evoca un poco. Tuvimos que demostrar que lo que nosotros proponíamos era más robusto que lo que existía y eso requería muchísimas verificaciones. Entonces, efectivamente, una época de muchísimo trabajo, muchísima actividad. En el LPNH teníamos un equipo bastante grande. Había cinco estudiantes de doctorado y una postdoc y entonces estábamos involucrados en muchas partes de ese estudio de la búsqueda del bosón de Higgs. Entonces, bueno, obviamente 2012 es una fecha muy importante en la historia de la física de partículas y yo creo que lo que es realmente importante más allá de haber descubierto el Higgs es explicarle a la comunidad qué ha significado eso, tanto para la investigación científica tanto para la investigación científica como para la manera de hacer ciencia y el impacto que eso ha podido tener hacia el público en general, porque en fin de cuentas nosotros los científicos tenemos la responsabilidad de explicarle a la comunidad en su expresión más amplia por qué hacemos lo que hacemos y qué significa. Muy bien. Y tú, Eber, ¿cuáles son tus recuerdos de esa época de la búsqueda y el impacto que ha tenido de allí en adelante en tu carrera? Bueno, para mí siempre los momentos de más emoción era cuando mirábamos los datos reales y hacíamos el análisis estadístico para ver si había algún exceso sobre la distribución del río de fondo. Y en especial al final, hacia finales del 2011, con los datos que iban llegando, nosotros comenzábamos a ver que había ya un exceso mostrándose alrededor de 125, pero no era lo suficientemente fuerte como para saber si era simplemente una fluctuación estadística grande del río de fondo o si era una verdadera señal. Luego se tomó la decisión dentro de la colaboración que no se iban a mirar los datos por los próximos seis meses para evitar sesgar nuestros análisis. Y no fue sino hasta finales de mayo del 2012 que miramos los datos que se habían tomado en esos últimos seis meses y nos dimos cuenta que en esos datos teníamos de nuevo un exceso del mismo tamaño y en la misma zona de masa como la que habíamos visto en los datos desde 2011. Y bueno, ya con eso confirmábamos que estábamos viendo algo nuevo, una nueva partícula. Y ese día en particular, a final de mayo del 2012, cuando vimos los datos y vimos eso, eso fue espectacular, la emoción. Estábamos en esta misma sala. Así es. Interesante que mencionas finales de mayo, Ever, porque el anuncio se hace el 4 de julio. Exactamente, un mes después, sí. Entonces los científicos ya de Atlas, ya todos ustedes sabían lo que se iba a anunciar antes del descubrimiento. Sí, sí. Y cómo vivieron eso, la preparación al seminario del 4 de julio en el que se iba a anunciar, cuáles eran, cómo se vivía en el CERN, los rumores, ya se sabía que CMS tenía algo o, sí, cómo era en general ese ambiente. No sé si tienen algún recuerdo, Camila. Sí, lo que recuerdo es que sabíamos nosotros lo que teníamos, el rumor era que CMS tenía algo, pero no sabíamos cuál era la magnitud. Quizás era 2 sigma o quizás era 5 sigma, no sabíamos de verdad. Obviamente sabíamos que se estaban viendo algo y creo que sabíamos que era la misma masa, entonces eso obviamente no. Era alentador porque creo que esto que estamos viendo no es algo, una fluctuación solo de nuestro lado. Pero no teníamos derecho a conversar hasta que se aprobaran, porque todos estos análisis tenían que ser aprobados por la comunidad entera, por el experimento. Entonces, desde finales de mayo, donde se abren los datos y vemos lo que está pasando hasta julio, es un proceso de demostrar, como decía José, que estos resultados eran robustos y eran verdaderos. Entonces, eso significaba pasar por varios niveles de aprobar los análisis de distintos grupos de trabajo que hay en los experimentos, hasta el final, que el experimento entero apruebe el análisis. Y me acuerdo de esas reuniones que uno se conectaba por internet, por supuesto, porque el ser siempre ha sido híbrido y virtual, y siempre las reuniones han sido así, que hemos aprendido a hacer ahora en la pandemia y el resto del mundo. Pero me acuerdo de conectarnos y tenías 3.000 personas, quizás no 3.000, pero por ahí miles de personas conectadas, comentando uno a uno los pasos de los análisis, las figuras, y al final obviamente hubo un consenso y se aprobó. Entonces, nosotros estábamos pasando por eso, pero CMS estaba pasando por lo mismo al mismo tiempo. Entonces, y no podías decir nada. También recuerdo amigos científicos físicos que no trabajaban en física de altas energías, preguntando, ajá, pero ¿qué está pasando? Y no podías decir nada. Pues el trabajo, nos está yendo muy bien el trabajo, pero no podías decir nada. Entonces decía, bueno, ¿cuántos siento y tantos siento? Hasta que, bueno, obviamente el 4 de julio pudimos decirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Y es que ustedes tres y el equipo del EPNH estaban realmente ahí en el corazón del asunto, en el centro del descubrimiento, ¿no? En ese periodo de aprovals, de recibir el acuerdo de la colaboración, tanto tú como Eber y José jugaron un rol importante en la preparación de ese seminario y de esos resultados, ¿no? Bueno, claro, éramos un grupo que estaba muy fuertemente posicionado, pero había otros grupos y eso era muy importante. Era muy importante para una búsqueda con el impacto científico que podía tener, que haya varias confirmaciones independientes. Entonces, efectivamente en el PNH teníamos un grupo importante, pero había grupos así en varias partes del mundo. Te estoy recordando, Camila, que para la preparación del seminario, incluso hasta el día anterior, tú estabas haciendo cosas. ¿Recuerdas bien qué pasaba? Sí, creo que una de las figuras que se iban a mostrar en el seminario, que era cómo se veía la señal para distintas categorías en las que estábamos haciendo el modelado estadístico para determinar si Higgs estaba o no. Entonces, yo como estaba trabajando con la señal, tenía que hacer estas figuras y Fabiola Gianotti, que era la art class spokesperson en ese momento y ahora es la directora del CERN, nos escribía diciendo, bueno, pero qué tal si mostramos estas figuras de tal forma y tal. Entonces, tú estabas al final haciendo figuras que se iban a mostrar en el seminario. Eso fue bastante emocionante. Era el día antes, ¿no? De hecho. El día antes. El 3 de julio. El día antes del anuncio oficial. Qué bonito. Camila, y ahora tú ya no eres parte de la colaboración Atlas. Has dejado de hacer la física de altas energías. Haber vivido toda esta experiencia, pasar por el descubrimiento del Higgs, hacer física de altas energías. ¿Qué te ha traído a ti en tu carrera profesional ahora fuera de Atlas? Bueno, quizás un poco de contexto. Yo ahora trabajo como científico de datos. Trabajo en investigación interdisciplinaria, pero ya fuera de la física. Hace seis o siete años que no hago física. Pero a la hora de moverme de la física a la ciencia de datos, física de altas energías es básicamente una ciencia de datos. Tienes grandes cantidades de datos. Aprender a manejarlos. Haces pruebas de hipótesis. Haces modelado estadístico. Entonces, son todas las cosas que en ciencia de datos el resto del mundo se está empezando a dar cuenta que puede traerle utilidad en distintas cosas. Entonces, para mí el haber trabajado en el CERN. El CERN tiene un nombre, obviamente, con muy buena reputación. Tener eso en el currículo ayuda. Creo que eso ayudaba a tener entrevistas cuando estaba buscando trabajo antes de no tenerlo, por ejemplo. Y también, bueno, tener en el currículo que contribuía a los esfuerzos del descubrimiento del bosón de Higgs también ayudaba un montón. Y la verdad es que la gente quiere saber, ¿no? Muchas veces pasaba que en una entrevista me preguntaban al respecto. Cuéntame el descubrimiento y cosas así. Es gracioso que ahora yo trabajo en el Instituto Nacional de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del Reino Unido. Y somos un grupo de 30 personas que trabajamos como ciencias de datos o ingenieros de software para la investigación. Y somos como 4 o 5 que venimos del CERN. Porque es un camino bastante fácil, digamos, para las habilidades que uno obtiene cuando estás trabajando en Física de Altas Energías. Y de hecho estamos pensando hacer un seminario sobre el descubrimiento del Higgs en el mes que viene para acordarnos de los que estamos ahora trabajando ahí. A ver qué nos acordamos de esa época. Entonces sí, para Ciencia de Datos, haber hecho un Doctorado en Física de Altas Energías y un postdoc, siento que me posicionó fuertemente para que me fuera bien en mi carrera en el futuro. Y en tu caso, José, ¿cuál ha sido el vilón de haber participado en el descubrimiento del bosón de Higgs? Bueno, yo sigo siendo miembro de la colaboración ATLAS. Yo también soy docente universitario, entonces tengo otras actividades profesionales. Pero dentro de la parte de investigación ha habido una cierta continuidad en lo que he hecho. Hemos intentado valorizar lo que aprendimos preparando el descubrimiento del bosón de Higgs en otros estudios de física. Dentro del laboratorio nos hemos interesado, por ejemplo, una pregunta muy sencilla, que era saber si ese bosón de Higgs es único o si en verdad los campos de Higgs pueden ser fenómenos mucho más complicados que podrían manifestarse con la existencia de otros bosones de Higgs. Entonces hemos buscado a ver si los hay más livianos, más pesados. También hemos buscado maneras de utilizar el bosón de Higgs como herramienta para sondear otras preguntas abiertas en investigación como la materia oscura. ¿Será que el bosón de Higgs, por su característica particular en el campo de Higgs, le da la masa a los campos tanto de materia como de interacción? No habrá una relación también con la materia oscura que necesita tener masa. Es algún fenómeno físico que interactúa con la gravitación y entonces tal vez interactuaría con el Higgs. Es otra cosa que hemos hecho en estos tiempos. Pero además de la investigación, yo lo que valorizo mucho fue la coordinación de un esfuerzo multinacional que implicó a miles de personas trabajando en cosas muy diferentes que requerían una gran paleta de habilidades y saber llevar eso a buen puerto me parece que es una experiencia que tiene implicaciones importantes en cómo podemos colectivamente en la humanidad valorizar las capacidades de comunidades diferentes en la búsqueda de objetivos comunes. Entonces lo que hacemos en el CERN es un ejemplo de eso y creo que es algo que se puede valorizar en muchos otros campos. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Quizás de mi parte, después de que descubrimos esta nueva partícula, las nuevas tareas también se orientaban a medir las propiedades de esta nueva partícula para asegurarnos si era el bosón de Higgs que esperábamos o si era alguna otra cosa. Y por ejemplo, después de que yo terminé mi tesis de doctorado para mi primer postdoc estuve midiendo la producción del bosón de Higgs en otro modo en particular, de otra manera, a través de la fusión de bosones vectores que no es el modo principal de producción de Higgs en el LHC. Y en un futuro también tenemos planes de comenzar a estudiar, y en eso vas a participar tú también, Joani, de comenzar a estudiar el autocoplaje del bosón de Higgs con sí mismo, tratando de medir eventos donde se produzcan dos bosones de Higgs simultáneamente en el LHC. Sí, eso nos prepara el futuro, la familia. Bueno, pues nada, yo aquí es de París, del El Penasho, muy contento de compartir con Camila y con Eber diez años más tarde estas memorias de lo que vivimos aquí. Bueno, un placer conversar con ustedes. Sí, igual para mí. Un placer. Bueno. Bueno, vamos a despedirnos, cerramos la grabación. Chao. 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 Chao.